¿Qué ocurrió con Patroclo? Los troyanos habían decidido que una buena estrategia era atacar las naves de los aqueos para que no pudieran volver a casa de ninguna manera y acorralarlos en la playa. Es en esta contienda en la que grandes reyes como Odiseo resultan heridos. Y es por esto que Patroclo va llorando y suplicando a Aquiles, pero no para que vuelva a la lucha, sino para que le deje su armadura y los demás crean que es él. ¿Por qué decide Patroclo esto? Bueno, porque creía dos cosas. La primera, que Aquiles realmente no quería batallar porque le habían vaticinado en algún oráculo que moriría o algo por el estilo. La segunda, y esta era convicción del propio Aquiles, si los troyanos veían la armadura de Aquiles y pensaban que era él, tendrían tanto miedo que retrocederían. Dicho esto, Aquiles accede y le entrega su arma. Da un discurso a los mirmidones para convencerles de que sigan a Patroclo y le advierte a este que no se le ocurra hacer más que echar a los troyanos de las naves, que no vaya más allá porque podría morir si los dioses se inmiscuían de nuevo. En un inicio esta era la idea, pero todos sabemos que finalmente no pasó así. ¿Dónde está Patroclo? ¡Patroclo! Creímos que eras tú, mi señor. Llevaba tu armadura. Incluso se movía como tú. ¿Dónde está? Efectivamente, Patroclo muere en combate contra Héctor, pensando este que se batía en duelo con Aquiles. Menelao es el que consigue recuperar su cuerpo para poder llevarlo ante el Pélida y realizarle los ritos funerarios pertinentes. Para consolar su dolor, Teti acompaña a su hijo antes de ir a pedirle a Efecto que fabrique una nueva armadura para él, ya que la suya la llevaba Patroclo y Héctor se la quedó. En el canto XIX, Teti le entrega las nuevas armas a su hijo y Aquiles finalmente decide volver al combate, lo que ocasiona que Agamenón le devuelva a Briseida, la cual llora desconsolada al ver el cadáver de Patroclo. Aquiles, en su dolor, pide que nadie le acompañe, pero varios reyes, entre ellos Néstor y Odiseo, se quedan para velar al difunto junto a él y las mujeres que lloran sobre su cuerpo. El canto termina cuando Aquiles decide del todo volver a la arma y se vaticina su próxima muerte.